Bien y les presento a este querido personaje en el rol de compositor y cantante Te está escuchando John Ruiz allá arriba en el cielo Yo lo traigo para Eva, que me gustan los manguitos Casera, cómprame un mango, mira que tan sanocito Yo lo traigo para Eva, que me gustan los manguitos Ayer pasé por tu casa y en la ventana no estaba Y te gritaba, casera, te trae mango el manguero Casera, cómprame un mango, mira que tan sanocito Yo lo traigo para Eva, que me gustan los manguitos A ti te cantaba Así canto yo, así te cantaba Así te cantaba, así canto yo Así te cantaba ¡Vaya! 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 ¡Gracias!